Muy buenas chicos, sed bienvenidos a otro vídeo enseñando el mod de Realms in Exile Que se ha pasado uno de los desarrolladores del mod por el vídeo Me dijo y dijo algo en plan, Trax, que eres bobo, que no te enteras que el mod está en español, que lo he traducido yo Así que vamos a enseñarlo en español, que joder, merece mucho más la pena Y yo pues como insisto soy bobo, pues no me enteré de que estaba en español Así que eso, está el mod en español, descargarlo de Steam de la Workshop Si jugáis en, en, como se dice, en, voy a quitar la música Por lo que pueda pasar, vamos a poner música de chill en, en el Spotify o lo que sea En plan, que os descarguéis el mod de la Workshop, vale Si lo tenéis, si jugáis al juego en el Game Pass, creo que hay otra forma Que es por la página de, 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 de los mods de Paradox, pero no sé exactamente como va, vale Nos vamos a gozar de puta madre Una, la banda sonora del EU4 Porque es que en el vídeo de ayer, eh, me lo bloquearon a saco En plan, el copyright era fuerte en ese vídeo Y de hecho no se puede ver ni en Cuba, ni en Corea del Norte Ni en Irán Ni en, puse el tweet, tío, en plan, me hizo mucha gracia En plan, parecía el eje del mal aquello, ¿no? En fin, como veis está en español, tío O sea, qué lujazo, qué auténtico lujo Eh, vamos a jugar o con Denézhor o con Sauron, tío Con Sauron pone que es fácil En fin, en la serie de Gondor Eh, de hecho ayer estuvimos viendo Eh, nada, vamos a centrarnos en esto que ha sido donde, donde lo han visto, ¿no? Vamos a elegir a Denézhor, por ejemplo Esclavao, tío, al de la peli Esclavao, al de la peli, dios Oh, qué guapo No lo he de olvidar y he de recompensar lo que recibe a cambio Fidelidad con amor, valor con honor, perjuicio con venganza Denézhor II, Senescal de Gondor, es un hombre reservado y severo Y su temperamento coincide con el de su reino Durante años ha detenido cada ataque de Mordor Y bajo su férreo de liderazgo Gondor ha mantenido la línea Contra todo pronóstico Cualquier reino menor, un hombre En cualquier reino menor, un hombre así Se habría nombrado rey legítimamente hace mucho tiempo Pero Denézhor no es un hombre menor Es Senescal y Gondor está a su cabo Aislado en la Torre Blanca El Senescal de Gondor prepara la defensa de su reino Pero la desesperación acecha en las sombras Esperando su momento Esto creo que es algo que Creo que en realidad lo consiguen representar bien en las películas Como el tío lleva toda su vida Y está como la dinastía y el legado De que, mira, han defendido Gondor Y no puede tolerar, no concibe Que pueda caer, ¿no? Entonces, también un poco llevado por la locura Inevitablemente Pues, no, no concibe, ¿no? Que puedan perder Osgiliath, por ejemplo, ¿no? Osgiliath este y Osgiliath o este Ahí está Pelennor Aquí son la batalla de los campos de Pelennor Bueno, momentos súper famosos y típicos de las pelis ¿Qué coño es esto, loco? Esto es Minas Morgul Pero no es la Puerta Negra, ¿no? ¿O sí? ¿Eso es la Puerta Negra mítica, tío? Entiendo que sí No sé, el modelo me confunde un poco Siendo honesto La verdad O... Este era el paso del Isen Creo Voy a decirle a la música del EU4 Que se baje dos tonitos Perdón Qué pasada, tío Tengo un amigo Que en su casa Tiene como Estas estatuas Sosteniendo libros Mola muchísimo Están muy, muy, muy guapo Y esto entiendo que Es... El Bosque Dorado Aquel, ¿no? No sé Alguien estuvo explicando Lo haré por los comentarios Lo agradezco un montón Tengo que leerlo detenidamente En fin, vamos a ver Que tiene Gondor Podemos recuperar Harondor Durante muchas generaciones La provincia de Harondor Ha sido disputada Entre los gondorianos Y los Haradrim Con la provincia finalmente Recuperada por completo Es hora De terminar el debate Una vez por todas Y dejar en piedra Que Harondor Es una parte legítima De Gondor Sí, claro Esto no lo concebimos Del todo bien Por las pelis Pero históricamente Gondor Era parte de un reino Mucho mayor De los reinos De los hombres Y... Bueno, expliqué un poco Lo de Arnor y tal Pero bueno Yo lo que es un poco De los juegos ¿Vale? Es... Obviamente No me he leído O sea Intenté leerme Los hijos de Urín Por ejemplo Urín eran Me pareció Un libro infumable Lo siento mucho Si me queréis cancelar Por esto O sea Me pareció Un libro intratable Y el Simarillion Ni siquiera lo he intentado Pero puede que esté Puede que sea más tratable Bueno Obviamente Somos muy buenos En administración Tío Es que esclavao ¿Cómo se lo han marcado Con el Con el Senescal de Gondor Y vamos a tirar Por ley ¿No? Por la justicia Y todas estas cosas Y mi heredero Boromir Que es bastante parecido También Habría que casarlo El gran señorío El Levenin Estos son independientes No Son de Nuestro país La región Es Edulaite Ed Erelo Endorena Autulien Sinome Maru No sé qué Del gran mar A la tierra Mediavenido Aquí habitaré yo Y mis herederos Hasta el fin del mundo Así habló Erendil Sobre su llegada A la tierra media Después de Del Albaquet Y también los reinos De Gondor y Arnor Nación de sus siete barcos Y las colinas De los fieles Solo esos reinos Se conservaron Los antiguos ritos Y la adoración De Númenor De antaño Aunque las Grandes oraciones Ya no se dicen El culto al propio Eru Es el centro De la vida espiritual De los Dúnedain Pero no adoran A través de los Grandes templos Y exhibiciones ostentosas Sino que los Dúnedain Priorizan la contemplación Privada Y las palabras De súplica Al uno Recuerdan Y honran A los Ainur Y los invocan Pero ven a Eru Como su verdadero Y único patrón Si no recuerdo mal Igual me estoy tirando Aquí el piso Pero si no recuerdo mal Como que la creación Del mundo En el mundo De la Tierra Media No sé exactamente Cómo se llama Más allá De la Tierra Media Pero la creación Del universo Creo que es como Una orquesta Tocando Rollo que van Tocando unas notas Y se va generando El mundo De repente hay una nota Discordante Y es como El que sería El Lucifer Que creo que no es Sauron en sí Es un Hay o sea Sauron parece que es Como que era Una puta mierda En comparación A lo que era El auténtico Señor del mal Que era rollo Mordred Morgat O algo así En fin Estoy hablando mucho De memoria Hace mucho tiempo O sea Tuve mi época Muy frique De esto Pero hace mucho tiempo Que no juego Entonces tampoco quiero Cagarle demasiado Como digo Entonces Estamos en varias guerras Conquistas Conquistas Y conquistas Así que vamos a Alzar a las legiones A esos modelos Unos señores Con capucha Igual lo tengo bugueado Porque aquí Se ven con el casco Buah Que guapo Tío Hola Vale A ver con quienes Estamos en guerra Vamos a por estos tíos Ya sabéis Vamos a darnos prisa Que ya sabéis Como van las Ya sabéis Como van las guerras En el Crusader Kings Que a veces Como Pierdas demasiado rápido Pues te la lío El Senescal de Gondor Durante 25 generaciones Los Senescales de Gondor Han mantenido la vigilancia Sobre las tierras de Gondor Sirviendo como sus guardianes Y máxima autoridad Hasta el regreso De un rey legítimo Dificultades Dificultades innumerables Y a menudo terribles Se han producido Durante estos tiempos No hay paz Porque los hombres de Gondor No pueden permitirse Ese alivio Los hombres Se convierten en soldados En lugar de eruditos Y el hierro Se forja En dispositivos Destinados a la guerra Y nada más La fuerza del reino Está menguando En el este Se agita una gran sombra Un miedo sin nombre Asedia la costa este Las patrullas Se desvanecen Sin decir palabra Y los comerciantes Son acosados A lo largo de las costas Se acerca la hora decisiva Ya que el reino de Gondor Para que lo aguante Necesitará a Sirion O a Ectelion Para liderar A sus pueblos No sé si son personajes De antaño O son personajes Actuales con motes Porque alguien me dijo Que Que nombraban a Aragorn De una forma distinta Voy a poner los comentarios Del vídeo Porque creo que va a ser Interesante comentar Alguna cosilla Throne Gill Es el alias de Aragorn Cuando combatían Gondor de incógnito En sus juventudes Mirwud Es el nombre En inglés Del bosque negro Ah vale 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 Ok Mirwud Era el bosque negro Así pues Estos días Oscuros recaen Sobre el venativo Senescal de Nezhor Un hombre amado Por pocos Y del que muchos Desconfían Y aunque los primeros días De su gobierno Eran un buen augurio Para el futuro del reino La repentina muerte De su esposa Findulias Los agudió enormemente Apesadumbrado Guardan silencio Siempre que se necesita Una orden Y se muestra sombrío Cada vez que la esperanza Aparece al alcance Es como El Rons en las pelis Que es el capitán Bajona Tío En plan El Rons solo aparece Para dar mensajes De bajón Tío Tú lo ves En plan Si se podía haber recortado Todas las apariciones De El Rons Dices Tío Lo empiezas a ver Y acabas deprimido Incierto es el futuro De Gondor Se encuentra en el filo De una navaja Y solo una brisa Podría arrojarlo A las profundidades De la oscuridad Pero del mismo modo Tal vez podría ser restaurado A su antigua grandeza Con la misma rapidez Pase lo que pase En este momento La sombra que se avecina Se mueve siempre Hacia el oeste Abarcando con todo Su oscuridad Destrucción Claro Aquí Igual el camino No lo sé Igual el camino Nos anima A tomar el trono De Gondor Para nuestra dinastía Que somos los Erulaite No Esto es nuestra religión Coño Somos los Hurionav Hurinionav Somos los Hurinionav Pues Lo que digo En plan Igual Aquí nos animan Un poco A tomar el trono De Gondor Pero yo creo que sería Un poco fuera de personaje ¿No? Porque los Eneskales De Gondor Pues precisamente Nunca han tomado El El trono ¿No? En la época Que lleven sin rey Que será bastante Intuyo Estas son conquistas Nuestras Bueno Esto justo lo hemos ganado Ya Esto es una conquista Nuestra No Es que estábamos Siendo atacados Vale Y aquí hay otra Vale Vamos a por estos tipos Bueno Una situación curiosa Entonces Lo que nos animan Es a restaurar La región de Harondor Que creo que es esto Todo esto Que supongo que nos vendría Bastante bien O sea Estaría claro Pasaríamos a ser Señores de Jure ¿No? Que eso está bastante Bastante guapo Y luego la otra opción Es integrar Ardrast Que creo que es Toda esta región Siempre ha sido Al menos en teoría Parte de Gondor Pero en realidad Fuera la ciudadela De Zaragrondost El perderos de un edail En la región Siempre ha sido tenue Incluso en el apogeo Del poder de Gondor Sin embargo Con nuestra gente Empezando a hacer incursiones En el cabo Finalmente podremos Comenzar a administrarlo Adecuadamente De facto Vale Pues podemos intentar Hacernos con Andrast Mismamente O hemos perdido Contra esta frente Y a estos Les hemos derrotado Vamos a perseguirlas O sea que Debería traer más tropas A este frente Podemos sacar algo De hombres de armas Ostras que guapo Infantes acorazados Soldados gondorianos Hacheros del Losanark Montaraces gondorianos Que guapo tío Estos que tienen Son puras levas Bueno aquí tienen Arqueros Creo que la caballería Vendría especialmente bien Con ellos Contra ellos Perdón Tengo algo de caballería ligera Dios que están muy rotos Los caballeros de gondor Le echamos polla Son carísimos Vamos a hacer unos caballeros Gondorianos Me voy a arrepentir Pero van a ser Auténticas bestias Pardas Y si acabamos Con esto rápido Mierda Dime que les pillas Creo que sí Claro es que no tenemos Hombres de armas realmente Podría poner un general mejor Este es Har Harwin Bell Ok Igual teníamos aquí Un general mejor Teníamos este Ambor Pero igual teníamos Alguien mejor No lo sé Aquí le pillamos Vale Puedo alzar Tropas Solo sacamos 50 Caballeros de gondor Pero bueno Seguro que pueden Marcar la diferencia Esto deben ser Las levas No algo así Supongo que por eso Se ven así No son auténticos Hombres de armas Pero esto sí que Llevan el escudo Y todo Están guapísimos Vale vamos con 20 caballeros De gondor Espero no perder Esa guerra Y estos Vamos a seguir Persiguiendolos Están guapísimos Los modelos Están muy 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 guapos Este es de los mods Más currados Que he visto Hasta el momento De Crusader Kings Vale aquí probablemente Tengamos las de perder Puedo poner un general Mejor Forlón Tercero No hacemos cruce De río Ni nada Pero Es que está un poco Bugueadillas Bugueadillas Las batallas Me da sensación Perdemos Tío Pero tampoco Es que él sea Especialmente Bueno No No entiendo Esta diferencia Supongo que los Hombres de armas Claramente No Pero Muy bestia O sea Sacándole tantas tropas Y siendo que O sea que ellos Tienen hombres de armas Pero tampoco son tantísimos Pienso Vale esto es parte Que los vamos a poder Acabar derrotando Simplemente Con estos ataques Pero ¿Quiénes son Los que me atacan? Nada Supongo que es Gente que ha spawneado Aquí sin más ¿No? Sí Entiendo que es gente Que ha spawneado Eh no sé Estoy por sacar Más Hombres de armas Tío Le vamos a poner Unos acheros De Los Anark Tenemos bastantes Regimientos posibles Vale esto es Parece que Así Haciendo este tipo De batallas Las acabamos derrotando Eh Escaramuzadores Bueno se pueden ir Regenerando Vale esta batalla Debería ser buena Para nosotros Están literalmente Estirando una fortaleza Deberíamos tener Cierta ventaja Defensiva Pero no sé como Sale un poco raro Lo de las batallas Pues no me termino De fiar Bien aquí hemos ganado Hoy nos dan dinero Perfecto Podemos Aumentar Nuestros caballeros Bondorianos Eh Vale vamos a traer Este otro ejército Vamos a traer Este otro ejército Vale Ahí debería haber Batalla Que supongo que Perderemos Les va mal A los acherosa Si además Si estos refuerzan Perdemos 100% Seguro Pero bueno Aquí traemos Los refuerzos Oh Igual ganamos Estamos haciendo Muchas bajas Parece que van a Acabar perdiendo Que duros Eh Son duros Son duros Estos cabrones Vale Hemos perdido A nuestro administrador Oh Y hemos ganado La guerra Porque hemos capturado Alguien importante Perfecto Vale vamos a disolver Nuestras tropas Entonces Tendríamos que intentar Unificar esta zona ¿No? Eh Si 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 Pues Vamos a ello ¿No? En plan Claro Necesitaremos todo Entiendo El reino de Andras Ah no es tanto En realidad ¿No? No es tanto O sea son estos Pequeños condados Vale Eh Vamos a poner Para alzar Las tropas Soy aquí Vale Y voy a aumentar Los caballeros De Gondor Hacemos pasta Parece ser Entonces Eh Si podemos Hacer más hombres De armas Soy de tener Unos buenos Regimientos De caballeros Sería muy clave Voy a aumentar Nuestro nivel De fama Perfecto Tengo algún tipo De reclamación Guerra santa Vale Pues Podemos ir metiendo Guerras Ante esta gente Se van a unir Gente de La otra religión Eso es cierto Que sería un problema ¿No? Pero bueno Seguirá aumentando El tamaño Eh Venga Más efectividad De recaudar Impuestos Estamos recaudando Impuestos Vale ¿Cuántos hombres Levantaríamos? No suficientes Vamos a acabar Una guerra A ver Que tal se nos da Voy haciendo aquí El ejército local No creo que nos dé ¿No? No, no nos va a dar Ni de coña Vale Con esto yo creo Que ya bastaría Vale Puedo ir bajando Estos Estos No puedo Supongo que es Por la proximidad De ejércitos enemigos Y habría que hacer Algo de asedio También La verdad Vale Ya sé que Nos mete mucho En el En el En el meollo La banda sonora Pero pensad Que vais a escuchar La banda sonora De las películas Cuando estéis jugando O sea Eh Sé que es Un poco otro rollo ¿Vale? Así que no os preocupéis Por eso Voy a hacer asedio ahora Cien por cien Yo creo Vale Disolvemos Ras Juarin Ok Eh Vale Aquí unos Trabuquetes Y un nuevo legado Dinástico disponible Menos coste Creación de título Y más crecimiento Del control Maravilloso Esto está cambiado Ostras Creo que esto Está cambiado Eh Bueno No lo sé Seguro No voy a decirlo Todavía Porque no lo tengo Claro Pero creo que Está cambiado Vale Vamos a seguir Metiéndole Guerra A esta gente Esto es Parte Esto es Andras ¿No? Es que Andras En verdad Es bastante Grande Si es todo esto Este río ¿Cuál será? Tío El Lefnui Vale Vale Pues hemos cruzado El río Lefnui Eh Porque estos No me aceptarían Vasallaje ¿No? Uh Nice Este no aceptaría Ni de coña Ah No es el que le mandemos Un regalo ¿Verdad? No Pues nada Bro O sea Es que se ha quedado Un poco raro El mapa Tío Me cuesta un poco Identificar Este tampoco va a querer No tenemos Casus Belli Vale Entonces esto Hemos hecho Que la parte Vamos a meterle Una buena claim Este Es que idealmente Si con el ejército local Ya pudiéramos Vamos a aumentar El control con este Cierto Es que con estos 300 hombres No nos da para mucho La verdad Y es que no quiero sacar Tampoco muchas más tropas Ese es el tema Igual con estos Ganamos ya Vamos a intentarlo Pocas levas ¿No? En realidad Si le damos Tremenda paliza Pues mira Si podemos asidiar Con esto Ir conquistando Un poco Con esta gente Eh Voy a aumentar Estos Y así seguimos Ganando dinero Mientras sabéis Está Está de lujo Vale 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 Esto es parte También Si Vale Nos faltan Unos pocos Aquí no puedo Meter casus Pelí Tampoco Son los que son De otra religión ¿No? Y estos no podía Porque no tengo suficiente Tepidad Puedo hacer un peregrinaje Interpretar las estrellas Abdicar el trono Interpretar las estrellas Quizá Descubrirás un conocimiento Cósmico No creo que sea esto Pero bueno Vamos haciendo Reclamaciones Si no Poco a poco Y ya está Sabes En plan Que la acabamos De pillar Y ahora podemos Hacer que Saque otra Sobre Aquí por ejemplo Entonces vamos A aumentar Nuestro ejército Local Haciendo Nuevos amigos Creo no nos va No va a servir Esto para conseguir Mucha piedad La verdad Vale Si con esto Les ganamos Está bien Ya ves Vamos locos Vamos locos Con los caballeros De Gondor Vale Entonces nos queda Esto Y estos cuatro De aquí ¿No? Aquí me falta Piedad Vamos a necesitar Piedad No sacamos Mucha O sea que Va a estar jodido Vamos a tener que Esperar las reclamaciones Me da a mi Salvo que creemos Alguna especie De título Faramir se puede casar ¿What? Vamos a poner ganancia De prestigio ¿No? Nos queremos casar Con una buena casa Bueno pues se compromete Con esto Si estos viven un montón De años Podemos crear títulos Reino de Anorien Reino de Tolfalas Gran señorío Esto supongo Que lo queremos hacer ¿No? Vale En cuanto conquistemos Un condado más Podemos crear el reino Y pillar todo de Yure Así que no nos queda Tanto en realidad Solo es eso Poder crear Hacer una guerra más Más sube la velocidad Vamos a aumentar Nuestros Hombres De armas Vale Perfecto Justo Tenemos Ya la reclamación Reclamación Vamos a subir El dinero Y atacamos A esta gente Por nuestros derechos Nos ataca Un reino Un pseudo reino Vikingo Chavales Eh Bien de aquí O what the fuck No entiendo En fin Ahora iremos a pelear Con ellos En cuanto los veamos Porque eso ha sido Un poco raro Vale Vamos a aplastarles ¿Y dónde coño están Tío? Pues no lo sé Como no lo sé Vamos a ignorarlos De momento Ah míralos What? Bueno Parece que van por ahí En fin Si nos vienen a asediar algo Ya levantaremos Nuestras tropas Y plegamos contra ellos Pero de momento No es el caso Vale Imponemos exigencias Y vamos a disolver Las tropas Vale Pues en principio Podemos crear ya el reino A ver Igual no podemos hacerlo Ahora porque estamos En guerra Y esta gente Pues no sé muy bien Qué van a Qué van a hacer Mira Isengard El río que he dicho antes No era Elisen Ni de coña Era el Anduin ¿Puede ser? Creo que era el río Anduin Estoy bastante seguro Vale Eh Vale Vamos a convocar Nuestros ejércitos aquí Tenemos que defender Gondor De la amenaza Vikinga Chavales Vale Fuerte Entro Pasado tonto Espero poder vencerle Vale Me están asediendo Ahí vamos a juntar Todos nuestros ejércitos Vamos a poner El mejor general Que es Este Pero no puedo Porque está al mando De otro ejército Pues este mismo Que se queda al mando Tiene 35.000 hombres Y espero ganar Esta batalla Chicos Vale Y ahora se suicidan ellos O algo No entiendo muy bien Qué hacen Vale Ganamos ¿No? Es lo que quiero saber Tenemos que matarle A este último hombre De verdad Ojo Facción peligrosa Campesinos Hemos declarado Muchas guerras Es normal Yeah Vale Bien Entonces Tenemos que acumular Y conseguir unos 300 ducados Y creamos el reino ese Vale Acusaciones de brujería Tuvo ganar 300 puntos de administración A ver los campesinos Cuántos salen También os digo Nos mandan el ultimato En unos 10 meses A ver cuántos campesinos Salen Porque nos la pueden liar Alianza No quiero aceptar Ninguna alianza De momento No sé que me ataque Mordor Mordor que tiene Treguas Por ahí Están expandiendo Por el sur Pregunto si los regimientos De Mordor Sean orcos No creo No creo No creo ¿No? Vale Deberíamos poder crear el reino Reino de Andrast Perfecto Ya Y no puedo hacer la decisión todavía Porque no lo tengo unificado ¿No? Entiendo Eh Harnen Kingdom Esto es otro reino Que podríamos integrar Entiendo ¿No? Vale Pero Andrast Que es este Hay que controlarlo totalmente Vale Nos quedan Nada Nos quedan solo estos Igual Alguno me acepta el vasallaje Este está en una guerra Curiosamente ¿No? Están en guerra todos Lástima tío Lástima eh Yo creo que alguno me aceptaría El vasallaje De no estar en guerra A ver Podemos atacar solo a este Por ejemplo Eh De Yur es más barato Que de Rasan Bueno Sobre todo que nos cuesta prestigio ¿No? De hecho este nos cuesta menos Así que vamos a hacerlo Con este mismo Eh Sé que nos La pueden liar Los campesinos Pero ya que van a declarar Igualmente pues Que más da ¿Sabes? Y estos a ver si terminan La guerra Y los puedo Avasallar Eh Los podemos avasallar De Yuré ¿Sabéis? O sea Diplomáticamente Vale Esto lo aceptamos Y estos A ver si podemos Pelear ahí Perfecto Perfecto Vale Vamos a aumentar Un poquito más Nuestras Levas Vale A ver si alguno Es que estos No van a terminar La guerra ¿No? Están en guerra Entre ellos Vamos a declarar Mientras a estos otros A ver si terminan Ese desembarque No me hace mucha gracia En verdad Pero bueno Vamos tan sobrados Que da absolutamente igual Vamos tan sobrados Vale Exaltación Ambor es célebre Por su determinación Inquebrantable Y su audacia Se acalzando Bestias salvajes Enfrentándose A herejes Y blasfemos Ok El fervor nuestro Aumenta en 10 Toma ya Aquí vamos a pillar Recordando costes Pero la verdad Que ya da un poco igual ¿Cuántos años Tiene ya Denethor? 78 Es joven Es joven Para lo que es El señor de los anillos Es joven chicos Vale Vale Nos quedan solo estos dos A ver si terminan Sus guerras Y creo que no pueden Yo creo que es imposible Que terminen sus guerras No, o sea Si es que no tienen tropas Unos y otros Vale Pues mira Me han callado la boca ¿Me acertaría Sin pasallaje? No por un 10 Bueno Pues que se le va a hacer bro Ay No puedo presionar Los dos de golpe Que lástima Que lástima Porque vamos a tener Una tregua después Que absoluta lástima Vamos a tener Una tregua después ¿Esto es nuestro? Ok A ver Que igual La podemos romper O hacer alguna movida Pero Creo que no es lo suyo Hombre Si que hay cosas Que hacen que duren Menos las treguas Pero no creo Que hagamos eso ¿No? Va Ya está 100% Vale Y eso Nos falta Esto Pero no No vamos a poder Porque hay tregua ¿Qué es esto? Ah ya se han casado Podemos hacer Bastante reino Solo tonto Igual Luego Cuestión de ir Integrándolos ¿Sabes? Esto es un poco A lo que se dedica Aragorn Luego cuando es rey ¿Sabes? Ir Reintegrando el reino A ver Claro Es que aquí Si te meto guerra Va a estar feo ¿No? Sí De hecho Nos podría Bastante Eh Hasta cuando es la tregua Entonces Claro Es que ahora Igual te invaden A ver Perdón Hasta el año 15 Ok Vale Pues No sé A ver Mientras podemos mirar esto Harnen Kingdom Claro es que este está bugueado ¿No? Pero entiendo Que es un reino Como por aquí ¿No? A ver Zimralon y tal Sí Ah es todo esto ¿No? O sea es como más al sur Sí es todo esto Harnen Kingdom Sí son como tres Tres zonas ¿No? Y Andras Es lo que estamos haciendo ahora Y Harondor Harondor quizá es más pequeño Lo que pasa es que habría que hacer La guerra a Mordor Parece Eh Si esto es Harondor Supongo que los Los nombres son los de los humanos O sea los nombres que les darían los humanos Entiendo ¿No? O sea no No lo tengo muy seguro Pero bueno ¿Puedo hacer algún edificio en Minas Tirith? Quiero decir Que estamos bastante empastados Podemos mejorar Wonder Ramas No sé cómo se llama esto Pero entiendo que son las murallas La estamos mejorando No me lo creo tío Sauron Ofreciéndole su amistad Al Al señor Denethor ¿Qué os parece? Bastante guapo Bastante bastante guapo Me parece muy bien que se gane nuestra amistad Y no vayamos a pelear Pelennor da muchísimo dinero Ah de hecho lo que estoy haciendo es en Pelennor Entiendo que estoy mejorando las Se entiendo que lo que estoy mejorando aquí son los muros estos Y aquí es la Mina Sanor Es carillo eh Pero bueno se puede mejorar Y esto que nos daría Una pedazo de venta Y tres más de caballeros De locos Vamos a confiarla también Dios Gilead Tío es que todo tiene maravillas Todo tiene maravillas Atención dividida Más límite de dominio Eh sí sí Son todo maravillas Y unos Gilead Es que son todo aquí Sí 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 Aquí hay todo Y maravillas por todas partes Y aquí podríamos hacer algo No En el sur sí que tenían como Sí Hay como edificios especiales aquí también Trebuchet Ciudad ¿No? Guarniciones Sí que entiendo que aquí lo que quieres es tener Mucho ejército Un ejército muy muy tocho ¿No? Al fin y al cabo Que Que pueda partirse a Sauro O no Lo que sea ¿No? Que es nuestro colega ahora Así que Me pregunto Si es literalmente inmortal Este hombre Maya Aquellos hermosos espíritus Que descendieron a la Tierra Media Para ayudar a dar forma al mundo Fueron muy numerosos Pero pocos recibieron nombre Y menos aún tuvieron forma física Con uno de los mayas Sirvió a uno o más De los poderosos Valar Eh no quería trincarme a nadie Perdón Le he dado sin querer a los eventos Nos hemos trincado a alguien ¿Cuál atacaría esta gente? Yeah Vale Vamos aquí Nuestras mesnadas Vaya palizón Cero oportunidades Esos tienen también su propio escudo y tal Que chulo Vale 100% Yeah Disolvemos Al ejército Y Andraste es de Gondor Ahora y por siempre ¿Saldrá un evento? No Pero entiendo que lo hemos integrado Y ahora ya va a ser Heredado en la sucesión ¿No? Que está bastante bastante bien Bueno Pues vamos a dejar por aquí chicos Eh no sé si queréis Que continuemos con esta campaña La verdad que está muy chulo Y poquito más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 chao